Copihue, nombre científico, la pageria rosea, enredadera endémica de Chile. Crece en los bosques templados, centro y centro sur, y florece entre febrero y julio. Tiene alrededor de 25 variedades, cuyas flores cubren la gama entre rojo intenso y blanco. Fue oficialmente declarada en grave peligro de extinción debido a la extracción indiscriminada. El 24 de febrero de 1977 fue declarada flor nacional de Chile.